En 1975, dentro del disco Amor Libre, Camino Sesto lanzó al mercado una de sus pasiones más exitosas y recordadas, Melina. ¡Oh, cómo mola! Has vuelto, Melina, alza tus brazos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, 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 la... ¡Coño, joder! Pero, ¿pero quién eres? ¿Eres Melina, la de la canción? ¡Agueda, agueda, ven, corre! ¡Qué guapa! Mira, Ricky, estábamos haciendo tuercle en la cuchillo. Escucha, se me acaba de aparecer Melina de la canción. Anda, deja de fumar canutos. ¡Que no son los canutos! ¡Canta, Melina, de verdad! ¡Ya verás, ya verás! ¡Canta, canta! ¡Aguento, Melina! Tus ojos muestran el dolor y tu alma el amor. ¡La, la, 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 la! ¡Ah, la, la, la! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Joder, Ricky! ¡路á, la, la, la... ¡Me � туvas! ¡Haja! ¡Calidad! ¡Nos angels! ¡Solloria! ¡Solidante! ¡Gracias! ¡Y bosques! ¡E lo res! ¡Entra! ¡Solidante! ¡Está! ¡Solidante! ¡Hasta! ¡Se lo hit! ¡Nos처럼! ¡Solidante! ¡Y borrro! ¡He en la nuestra! ¡Solidante! CC por Antarctica Films Argentina